¡Hola SpeakCuber! En este vídeo voy a hacer una revisión del nuevo 8x8x8 MasterMortix de Shensho y el Gear Hexagram de Lanlan. Ok, acompáñenme en este vídeo. Ok SpeakCuber, vamos a ver ahora estos dos modelos nuevos que nos han llegado, adivinen este que es, no sé si lo llegan a ver desde ahí. Sí, es un 8x8 MasterMortix de Shensho. ¿Y quién más iba a sacar este cubo? Bueno, este tetraedro. La verdad yo creo que solamente Shensho podía haberlo hecho pero yo creo que va a sacar hasta el 15x15 en MasterMortix. Sería interesante, ¿no? Yo creo que este, al ser un cubo par, es un poco complicado, ¿no? No un cubo par, sino 8x8, ¿no? 8x8 es par. Y el MasterMortix, ¿no? Que es una pesadilla para mí, ya no lo sé armar en 3x3 y piensen que voy a armarlo acá en 8x8, no voy a poder. Pero definitivamente, este, es algo interesante porque, bueno, si ustedes han visto el 4x4 MasterMortix de Shensho también, es un poco complicado, ¿ya? Como les digo, los pares son, le viene más paridad, ese tipo de cosas. Este, bueno, pero antes de girarlo vamos a ver la textura. La textura es interesante porque, bueno, es stickerless. Los stickerless para este tipo de cubos donde tienen las piezas bien pequeñas es mejor porque ya no tienes que tener preocupación por los stickers. Entonces, este, esa es una ventaja de los cubos grandes que tienen piezas pequeñas y son stickerless. Es interesante. Otra vez de que es una textura mate, también es algo que da un mejor agarre, ¿no? Al cubo. Aparentemente parece bien lubricado cuando lo sacas de la caja. Parece bien lubricado y parece que se te va a resbalar, pero no. Eso es solamente cuando lo sacas de la caja, ¿no? Porque cuando lo vas usando ya no va a pasar eso. Y bueno, ahora sí vamos a ver. Bueno, el esquema de colores es el full-bride, me parece el típico de Shensho. Es lo mismo que, es fiel a la caja, ¿no? Porque hay algunos cubos que te muestran el cubo acá fuera en la caja, pero no son fieles a lo que de verdad tienen adentro, ¿no? Este sí se da en cuenta que es el mismo color, la misma presentación y acá también. ¿Sí? Ah, es al revés. Ok. Entonces, ahora sí vamos a ver el giro. El giro es lo que normalmente importa. Bueno, el giro, ¿no? Vamos a ver ahora. Sí, definitivamente hay que cuadrarlo bien porque acá tenemos que tener una línea casi perfecta aquí. Porque ustedes saben que en un Q8x8 también tienen que cuadrarlo bien también, ¿no? No hay que ser no hay que pensar que tenemos un 3x3 en nuestras manos. Así que, pero si es que lo cuadramos bien, gira perfecto. O sea, eso sí, no hay que quejarnos de nada porque tiene un giro espectacular este Master Morphics 8x8. Yo creo que toda la línea de Megamin de Master Morphics de Shensho es muy buena. La verdad, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 y el 8x8 que ha salido ahora son muy buenos y de muy buena calidad, de muy buen giro. No hemos tenido quejas hasta ahora de este cubo, así que, bueno, de los cubos anteriores de Shensho, porque este es nuevo. Shensho, este... Ahora, vamos a deformarlo para que vean qué brutalidad tiene este cubo. A ver, a ver, a ver. No puedo deformarlo. Hay que cuadrarlo bien. Eso sí, hay que cuadrarlo bien. No sé si llegan. A ver, que se sale la esquina. Mira, esta esquina grandaza. Y ya ven. Y ahí nomás, como que da miedo, ¿no? Ahora, si le doy un giro más, estoy seguro que no lo voy a poder armar. Voy a darle un giro más, ¿eh? Yo sé que ustedes quieren que ve un giro más. Me da miedo esto. Ya. Un giro más. Acá está armado, pero aquí está hecho un desastre. Miren la esquina. Miren la esquina. Si quieren tener este reto, les recomiendo comprarse este de aquí. Es muy bueno. Ya si ustedes tienen el 8x8 o si quieren pasarse de frente a este, pueden adquirirlo. Definitivamente está muy interesante. Yo lo compraría, pero la verdad yo no armo modificaciones. Puedo armar hasta el 8x8 cúbico, pero este la verdad no. Porque me parece muy difícil. Ahora, si ustedes ya son bastante tromes en esto, les recomiendo esta de acá, definitivamente. No puede faltar su flexión. Y bueno, eso ha sido todo por el 8x8. Vamos a ver si puedo armarlo. Mira, solo tiene un giro nada más. Si no puedo armarlo, yo creo que... Sí. Estaba muy sencillo, la verdad. Solo eran dos giros nada más. Pero ya me ha pasado que hice dos giros en un cubo y no lo pude armar. Entonces, eso ha sido todo por esta revisión. Lo devolvemos a su caja. Y por el otro lado tenemos a un gear. Cada cierto tiempo le han sacado un gear nuevo con una forma distinta. En este caso le tocó a un hexagram. Hexagram. Son tres lados, ¿no? Este, seis lados. Gira en diagonal. Ya lo vi. ¿No? Así. Los engranajes están así a este lado. Entonces gira así. Espérense, espérense. Espérense. Así es. Gira así, en diagonal. Ok. Muy interesante, ¿verdad? Los gears tienen movimientos limitados siempre. Solo giran de una manera hasta llegar a, por ejemplo, tenemos que intercambiar esta de acá. Bueno, estas de acá orientarlas. Entonces, para eso simplemente hacemos la orientación aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. El giro, bueno, los típicos de Lan Lan, ¿no? Este es el Lan Lan. El Lan siempre tiene este tipo de giros. Pero cuando uno le echa el lubricante, puede llegar a girar muy bien, yo creo. Espero, esperemos que sí. Pero mientras tanto podemos girarlo con las palmas. Y sin problema. Estamos haciendo giros y giros y giros y giros. Y llegó a su forma normal. Creo. No sé si llegó a su... No, creo que no llegó a su forma normal. Sí, llegó a su forma normal. Ya está en su forma normal. Así que solamente es hacer giros y giros y giros y ya. Algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que también tienen estas piecitas de aquí. Porque normalmente en los giros anteriores no venían estas pequeñas piezas con color. Porque cuando tienes color es un poco más complicado de armar. Cuando no tiene color es mucho más sencillo de armarlo. Pero cuando tiene color, un poco complicado. Mis recomendaciones para este cubo es que como tiene stickers pequeños, no lo lleven. Llevenlo siempre en una bolsa. O comprense en una bolsa de la tienda. Que es para proteger los cubos, ¿no? Definitivamente en todos los cubos que tienen stickers. Ojo, de nuevo, les repito. De que el giro es algo seco cuando viene de fábrica. Pero mi recomendación es que le echen lubricante. En donde puedan. Para que pueda girar un poco más suave. Un poquito nada más. Porque definitivamente es un cubo de colección. Entonces no se le puede exigir mucho a los cubos de colección. Como hay algunas marcas que sí hacen su esfuerzo. Y otras como Lan Lan. De que, bueno, te da el cubo. Y bueno, ya después ves tú que haces. Entonces, me parece que es una forma interesante de sacar un Gear. Porque ya había visto Yoda de caedros, cubos, pirámides, de todo. Pero un Hexagram nunca había visto. Así que, como les dije. Echen el lubricante y disfruten del cubo. Gracias. Y bueno, Speedcuber. Espero que te haya gustado este video. No olvides dejar tu like. Compartilo con tus amigos. Suscríbete al canal. Y nos vemos en un próximo video.